El plantel del club cienciano del Cusco ya inició sus entrenamientos de pretemporada Pero ello no detiene el trabajo de su dirigencia Que acaba de cerrar el fichaje del ecuatoriano Fernando Guerrero Proveniente del Independiente de Valle para afrontar tanto la Liga 1 Bateson Como también la Copa Sudamericana en su edición 2022 El nuevo guerrero del Cusco que juega como volante ofensivo Logró el título de la última Liga Pro de Ecuador con la camiseta del Independiente del Valle Asimismo disputó también la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana edición 2021 Al menos así lo informaron desde el cuadro cuqueño Sobre el chiqui apelativo de Fernando Guerrero Se supo que se formó en el Real Madrid Castilla de España Y que hizo su debut en la profesional a los 18 años con la camiseta del Emelec de Guayaquil También formó parte del LDU de Loja Y en el 2009 jugó la Premier League de Inglaterra con la camiseta del Barrens Football Club Además su amplia experiencia se puede ver por todos los demás clubes que defendió Como son el LDU de Quito, Chapecoense de Brasil y Leones Negros de México Llegó también a defender la cazaquilla de su selección Pues debutó en enero del 2007 en un amistoso ante la selección de Suecia No cabe en dudas que Cienciano apuesta en grande para hacer una destacada campaña en la próxima Copa Sudamericana Y poder así también pelear en paralelo el torneo doméstico en el año 2022 ¡Adiós!